A dignificar nuestra noble profesión Rechacemos con valentía la injusticia Y enseñemos a los niños con devoción Somos maestros de noble corazón Y con cariño y vocación Y nos educamos para la vida en paz Y llegamos para la vida en paz Y ahora sí, el culo de vista Y ahora sí, el culo de vista Y ahora sí, el culo de vista Y ahora sí, el culo de vida Saladona Oye, amigo Oye Marisal? 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 Gracias.